Y aquí en la Ciudad de México fallece mando de la Secretaría de Seguridad Capitalina por COVID-19. La dependencia informó que Víctor Manuel Ortiz se desempeñaba como coordinador operativo de la zona sur. El oficial se encontraba hospitalizado cuando se complicó su estado de salud. Autoridades informan que brindarán apoyo a su familia.